Mi gente linda, mi gente trabajadora, mi gente latina que vinieron a este país, fue a progresar, a progresar, a salir adelante, que ha luchado tanto, que trabajan duro, como solo los latinos lo sabemos hacer. Les tengo esta casa, esta preciosa casa, aquí en Perris, lista para moverse, este rancho es hermoso, tiene tres recámaras, tiene dos baños, está precioso, esto sí es rico, imagínense con toda la familia aquí, ya no más a la renta, dígale adiós a ese señor, dígale, ¿sabe qué? Ya tengo mi propio rancho, mi propia casa. Esto es hermoso, todo remodelado, todo listo, imagínense, imagínense ustedes aquí, con toda la familia, celebrando las fiestas, oh no, qué rico, qué rico, aquí con los niños corriendo, la propiedad tiene un acre, imagínense, usted puede tener caballos, puede tener sus gallinas, puede tener todas sus herramientas, las trocas, todo lo que necesite, está un acre plano, limpiecito, listico. ¿Qué más quieren? ¿Qué más necesitan? Esta propiedad es suya, solo con una llamada, llámenme a mí, llámenme a Juan Pablo, al área 951-310-3505, 951-310-3505, imagínense ustedes en esta casa, adiós a la renta, adiós señor rentero, ya no lo necesito, Juan Pablo me consiguió mi casa, mi rancho en Perris, 951-310-3505.